La alianza va, y la alianza va porque el país necesita una alternativa para hacerle frente al bipartidismo corrupto y para llevar la esperanza al gobierno. Y luego de meses de conversaciones entre comités de diálogo de ambas colectividades, hemos logrado unos preacuerdos que entendemos que cumplen con las expectativas no solamente de ambas colectividades, sino del país. Y esos preacuerdos, en el caso de Victoria Ciudadana, se presentarán en nuestra próxima asamblea el próximo domingo en el Teatro Tapia, y entendemos que son acuerdos que dan un paso importante en una dirección histórica. No solamente porque buscan contribuir sobre puntos de consenso programático para atender las cosas que verdaderamente importan al país, sino también que buscan presentarle al pueblo la mejor oferta electoral entre las distintas candidaturas sobre las cuales hemos podido llegar a distintos entendidos. Lo que está ocurriendo entre Victoria Ciudadana y el PIB es inédito en la historia política puertorriqueña. En el pasado se permitía en la coaligación, partidos distintos postulaban un mismo candidato o candidata a un puesto electivo. Eso se prohibió, y aunque dimos la batalla en la legislatura y en los tribunales, no se prevaleció porque son instituciones permeadas por el bipartidismo rojo y azul. Ahora estamos en un entendido político, en una misión común, en donde dos partidos que somos diferentes, somos distintos, estamos dispuestos a construir sobre esas diferencias los consensos amplios necesarios, tanto en candidaturas, para ofrecerle al país un cambio de gobierno en todas las posiciones, como al mismo tiempo en elementos programáticos que tengamos coincidencia. El nivel de desprendimiento de parte de ambas organizaciones, de apertura en este diálogo, de tener el pulso de la historia y de la necesidad que tiene el país para un cambio necesario y urgente, supera y contrasta por mucho lo que está ocurriendo en el Partido Popular y el PNP, incluso en el proyecto de dignidad, esa guerra fratricida, esa intención de ser candidatos por apetitos personales, no como un proyecto político de país. Y yo estoy muy optimista y entusiasmado de que una vez se vaya oficializando este proceso, según pase el tiempo, el país también se va a inspirar y, como dijo el licenciado Natal, podamos lograr el triunfo de la esperanza. Pero te doy ese contexto, Benjamín, porque sí, eso significa que estamos operando bajo unas limitaciones enormes de la actual ley electoral, lo cual significará que Puerto Rico verá que tanto Victoria Ciudadana como el PIB va a postular candidatos a distintas posiciones, porque así lo exige el Código, y nos protegemos de que vengan impugnaciones viciosas que impidan que aparezcamos en la papeleta electoral. Pero que no le quepa duda a nadie, esta alianza es real, esta alianza se va a lograr y el país va a tener un instrumento de cambio muy importante. Los preacuerdos tienen distintos elementos, uno en cuanto a gobernanza y otro en cuanto al tema de candidaturas. En cuanto a gobernanza hay dos cosas importantes. La primera, una colaboración en cuanto a los distintos componentes electorales para asegurarnos que velamos los votos y que se cuenten según la intención del elector. La segunda, que estaremos acordando un programa mínimo que incluirá como punto de partida un proceso justo y participativo para la descolonización de Puerto Rico entre alternativas no coloniales y no territoriales. En cuanto al tema de candidaturas, es un aspecto interesante porque obviamente es lo más retante dentro del nuevo Código Electoral. Y el primer acuerdo es que nosotros vamos a cumplir con los requisitos del Código en cuanto a la presentación de candidaturas. ¿Va a haber candidatos en todas las posiciones? Que son requeridas por el Código, es decir, la gobernación, la comisaría residente, por lo menos un cargo a representante por acumulación y uno a Senado por acumulación y por lo menos 39 candidaturas agrupadas a alcaldías y legislaturas municipales. Eso quiere decir que van a haber candidaturas en donde vamos a tener acuerdos de competencia fraternal, como va a ser el caso de acumulación, en donde el PIB va a presentar su candidatura a la Cámara y al Senado, nosotros presentaremos por lo menos dos candidaturas en ambos cuerpos y vamos a competir fraternalmente. Van a haber otros casos en donde el acuerdo es de no competencia, es decir, que en algunas candidaturas el PIB no presentaría su candidatura y Victoria Ciudadana sí, y en otros casos viceversa. Victoria Ciudadana no presentaría candidatura y el PIB presentaría candidatura. Y los vamos a dar. Y el tercer elemento sería el caso de apoyos mutuos. Y hemos llegado a esos niveles en las tres papeletas. Podemos decir que los preacuerdos incluyen entendidos en la papeleta legislativa, en la papeleta municipal y en la papeleta estatal. En la papeleta municipal hay varios ejemplos concretos de acuerdos, por lo menos de no competencia. Hemos llegado a unos entendidos de que van a haber por lo menos cuatro municipios en donde Victoria Ciudadana va a presentar su candidatura a la alcaldía y a la legislatura municipal y el PIB no va a competir en esos municipios. Y van a haber cuatro municipios en donde Victoria Ciudadana no presentará sus candidaturas y el PIB presentará la suya. Uno de esos municipios que podemos informar en el día de hoy es el municipio de San Juan. Más adelante vamos a dar el listado más extenso. Nosotros no vamos a presentar candidatos a la alcaldía de San Juan. Uno de cuatro municipios en el caso de Victoria Ciudadana. En el caso del PIB habrán cuatro municipios en donde Victoria Ciudadana no presentará candidaturas y el PIB presentará las suyas. En lo que concierne a los municipios. Pero por ejemplo en la papeleta legislativa hemos llegado a unos entendidos en cuanto por ejemplo los puestos de representante de distrito. Son 40 puestos de representante de distrito. Estamos buscando lograr una distribución justa y equitativa entre ambas colectividades con miras a poder lograr esa proporción. Al momento te puedo decir que tenemos entendidos cerca del 45% de las candidaturas a representante de distrito en donde en algunos casos podría ser simple y sencillamente de no competencia. En otros casos se pudiera llegar inclusive a apoyo mutuo y en ese sentido nos daría votos suficientes en la legislatura para tener el control de la Cámara y el control del Senado. Y obviamente hay un preacuerdo en cuanto a la papeleta estatal que ambas colectividades van a presentar sus respectivas candidaturas tanto a la gobernación como a la comisaría residente y como parte de este preacuerdo hay un entendido de apoyo mutuo entre las colectividades en donde el Movimiento Victoria Ciudadana estaría apoyando la candidatura a la gobernación que presenta el PIB y el PIB estaría apoyando la candidatura a la comisaría residente que presenta el Movimiento Victoria Ciudadana. Esto va a ser algo que representará un reto. Estamos en un momento único y ante condiciones extraordinarias vamos a tener que hacer esfuerzos extraordinarios particularmente para orientar al elector pero la ley nos expone a que si no postulamos candidatos a esas posiciones particularmente en la papeleta nacional no es que no quedemos inscritos es que nos desertifican, podrían intentar hacerlo lo cual significaría que no aparezcamos en la papeleta y que el país no tenga la oportunidad de votar. Eso es una posibilidad que nosotros anticipamos por la palabra que han demostrado tener tanto el Partido Popular como el PNP combatieron los esfuerzos en la legislatura para enmendar y permitir la coaligación luego nos combatieron en los tribunales cuando llevamos el pleito. Y vamos a decir lo siguiente nuestra posición es que eso es una interpretación errónea de la ley. Nuestros diálogos siempre fueron con un amplio desprendimiento y siempre conscientes de que teníamos que proteger al máximo lo que sea esta oferta que le presentáramos a Puerto Rico. Y ambas colectividades han tomado la determinación de poner al país por encima de cualquier consideración de franquicia electoral. Se torna la franquicia electoral en algo secundario y la candidatura de Victoria Ciudadana a la gobernación como la candidatura del PIB a la comisaría residente van a ser pieza fundamental en poder presentarle esta propuesta de cambio al país. Pero es importante que se reconozca que esto pica de los dos lados porque nosotros estamos buscando plantear que del PIB hay un apoyo a la candidatura de comisaría residente de Victoria Ciudadana. Entonces, queda completamente despejado los señalamientos de que el PIB iba a proteger su franquicia o Victoria Ciudadana iba a proteger su franquicia. No, no, no. Estamos protegiendo al país. Es que para nosotros este nivel de desprendimiento en estos diálogos coloca en un segundo plano los intereses institucionales individuales. y ha colocado al país como el protagonista de lo que podemos hacer en esta alianza y en esta misión común de ofrecernos en unas candidaturas a todos los niveles, en todos los puestos electivos, donde podemos hacer gobierno y cambiar las condiciones que sufre Puerto Rico como resultado del bipartidismo, la corrupción, la pobreza, la marginación, problemas de desarrollo económico, problemas del colonialismo y el régimen antidemocrático. Y yo creo que en ese sentido eso para nosotros es lo más importante. Así que los cálculos de qué ocurra o qué no ocurra institucionalmente nunca lo hemos medido individualmente. Los nombres que se coloquen en las candidaturas, Benjamín, son personas cuyo compromiso con Puerto Rico y la posibilidad de que logremos esta alianza es enorme. Por eso cuando se han utilizado los términos, que a veces uno escucha en radio, candidaturas fantasmas, candidaturas de agua, la realidad es que son personas cuyo desprendimiento asumen candidaturas heroicas. Pero yo he visto mucho optimismo, mucha esperanza. Yo creo que puede haber, si ha habido algún tipo de duda o resistencia, pero es porque no habíamos podido explicar la magnitud de este entendido. Y es por lo siguiente, Benjamín. Aquí desde el principio todo se redujo a que los acuerdos entre Victoria Ciudadana y el PIB iban a ser que Victoria Ciudadana me apoyaba a mí a la gobernación y que yo apoyaba a Manuel Natal en Victoria Ciudadana y que ahí terminaba todo. El proceso nos ha llevado a darnos cuenta de las capacidades de desprendimiento y de tener conciencia del momento histórico y poder llegar a entendidos en tantas otras candidaturas para ofrecerle al país un cambio de gobernanza, de gobierno, que es algo extraordinario y cuando la gente lo vea y cuando la gente lo comprenda, yo estoy seguro que vamos a tener, no digo yo solamente dentro de las instituciones, el país en general, se va a dar cuenta que mientras están en una guerra fratricida por apetitos personales en el Partido Popular, PNP, incluso Proyecto Dignidad, aquí hay dos colectividades que desde sus diferencias están construyendo consensos para poner a Puerto Rico primero. Y eso es lo que necesita el país. Esto se supone que no ocurriera bajo ninguna métrica. Esa es la verdad. porque el diseño del país todavía no estaba preparado para que dos colectividades distintas tuvieran el nivel de desprendimiento, de apertura, de conciencia, de poner a Puerto Rico primero y lograr estos entendidos es algo extraordinario. La naturaleza de ambas organizaciones es distinta. Manuel lo describió bien, cuando dijo que Victoria Ciudadana es un movimiento político que surge de la diversidad. El PIB es un partido histórico, ideológicamente definido de manera como movimiento independentista. Y poder darnos cuenta que eso tendrá su espacio, la descolonización, pero la idea de que tenemos que plantearle al país una oportunidad real. De nuevo, 28% de los electores en la pasada elección que apoyaron a Victoria Ciudadana y al PIB le dieron la espalda al bipartidismo Rodríguez Azul y el gobernador sale electo por 32% de los votos. O sea, que esto es algo muy real y yo creo que la misma dinámica de ahora sí poder presentar esto como un proyecto es algo que va a inspirar a amplios sectores en Puerto Rico. Yo tengo confianza en el licenciado Manuel Natal y yo sé que si hay algo que él le preocupa él tiene la apertura para planteármelo o viceversa y eso no se tiene que crear en institucionalizar un conflicto, una sugerencia o algo pero la dinámica ha sido en el respeto más absoluto a nuestras propias identidades como organizaciones y eso es lo que ha permitido varias cosas. Este proceso lleva más de un año y hemos ejercido una disciplina tan tan rigurosa de mantener nuestras conversaciones entre los comités de trabajo en que aquí no se esté debatiendo cada punto y coma de manera que los que estemos involucrados estamos involucrados de buena fe porque queremos que esto funcione y eso ha protegido mucho este proyecto así que yo creo que esa fórmula nos ha funcionado muy bien. Hay personas que piensan que esto es cuestión de darse la mano y ya y estas cosas para que funcionen requieren de desarrollarse relaciones de confianza que se dan en la práctica que se dan en el día a día y por eso hago mucho énfasis no solamente en el PIB y en Victoria Ciudadana en otras colectividades en otras organizaciones que queremos que también se sumen a los distintos esfuerzos desde la confianza desde la confianza de todos los días actuar correctamente de vernos en las manifestaciones de vernos en las luchas de vernos en la propuesta y de darnos cuenta que hay tantos elementos en común que sería una tristeza enorme para el país que nos mantuviéramos dando esas luchas de forma separada y que sobre aquellas que tengamos consenso pudiéramos hacer algo como lo que hoy estamos no siendo un poco Gracias.